Guajamaya si lo piensas Miran señora el pelo que trae Le cayo un rayo que señora Y al color de la blusa cabrón eh Así me lo voy a pintar yo No mamá Ya se los llevó al cingado Ese pinche conejo Dicen que los conejos tienen chingo de huercos Pero este güey salió estérica No sirve ni para ser huercos Bueno a mi nunca me vino suyo Tal vez porque Soy sin problema de embarazo Con palanca al piso ¿Qué? Mira este güey como si te la fueran a robar cabrón ¿No tienes miedo que te la roben yo? Yo creo que sí Dile hey suelta mira como está bien colorada güey ¿Ya comió? Otra que le dieron bien a la rara No se te vaya a ir güey ¿Por qué siempre traen eso? Mira este cabrón Ese si es cabrón Es DJ y camarógrafo güey Y festejado Y festejado Ah Ram 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 ¿Qué güey? Te tengo en el pinche Facebook Ram 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 Este güey trabaja para las camionetas Ram Ok ¿Qué señora? ¿Le gusta mucho? Muchas felicitas Qué bueno porque no voy a sacar su fiesta Ok vamos a continuar creo que sí Con el señor ¿Cuál? Claro Ya llegó otro corbero Ay cuento No 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 Déjamelo aquí Vamos a callar este cabrón Porque si no Vamos a ponerlo a cantar Venga esa la tuya Pues es lo que me quiso decir güey Ok Con mi buen amigo Luis Y para todos mis amigos allá afuera Oye ese es de De Lupita de Leyes No mames güey Mira hay otro camarada que me hace esquina Que le dice en el baile güey Como lo vimos cagando O sea no me desqueteas lo mismo güey De Juan Gabriel más bien ¿Qué dice Juan Gabriel? Ah pues es Dice Juan Gabriel ¿Qué le pareces tanto aquí? Pues era composo que no Ah bueno ¿Es el estilo de Juan Gabriel? No me llamo máster No lo tengo ¿No lo tienes? Improvisa Bueno ya no sé que tú te vas Ah ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Pues sí porque ya te vas en el señor Yo te tengo que ver Ah ¿Sí o no? También ya no me chingué Espérame Agua Por eso te dije Por mi computadora Tranquilme 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 Ahí está ahí está ahí está El grito, el grito, el grito El aplauso de mis amigos Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Tú te vas en mi vida No batallas Te juro mi vida No batallas compadre Y ya por eso me pagan Que pensando en lo nuestro Aquí sí me sienta Me pasé la nación Casi sin dolor ¿Y cómo dices? Y ya lo sé Que tú te vas Que quizás no me das Tú y mi ser un serán Y mis mañanas Si te vas ¿Hasta cuándo? Y volverás A mis brazos un ser Sin ti mismo Sí, bueno Si te vas Tener un serán Sí, bueno Ojalá Que tú te volvías Y ya lo sé Ya vas Y ya te paserás Que tú te vas Y ya 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 te vas Baby ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Cómo? También me la sé en inglés ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, se escucha el video De ahí va a estar como a pensar Gracias, ese aplauso Y recuerden que también El artista vive del aplauso No igual de los mules que damos Bueno, ahorita es grande Que chica Eso lo quiero Para mi buen amigo Chuy Es foto Adiós a mí y y y y y y